Amor Quema Cuando calienta el sol Hacia la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mi Es su pal gritar Es tu cara, es tu pelo, con tus besos, me estremezco, oh, cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, oh, cuando calienta el sol. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, mi delirio, me estremezco, oh, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol.